Y son dos ambientes muy distintos los que se están percibiendo en este continente. En el hemisferio norte, más frío, más tenso, por comentarios que aún falta esclarecer, pero que hasta ahora se resumen en 25% de aranceles a las importaciones de acero que lleguen a Estados Unidos, sin importar de qué país, 10% de aranceles al aluminio, y por la renegociación comercial también del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que también se percibe tensiones. Según Washington, apenas 6 de 30 capítulos están resueltos y el tiempo apremia. Es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay menos frío, el ambiente es más distendido, y en unas horas representantes de 11 países estarán firmando el nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico, originalmente rubricado en febrero de 2016 con 12 países. En 2017 vio la salida de Estados Unidos, el anuncio de Donald Trump diciéndolo, llegaron los esfuerzos por darle viabilidad a este nuevo pacto, y hoy es el acuerdo amplio y progresivo, y tiene a 11 países firmantes. Yo le agradezco al canciller chileno Heraldo Muñoz que nos acompañe vía telefónica desde Santiago, y empecemos por ahí, canciller, la diferencia, el contraste que se está marcando en este hemisferio, el mensaje que están mandando ustedes con este acuerdo en estos momentos tensos en Washington. ¿Qué tal, Gabriela? Bueno, yo creo que el mensaje es muy claro, porque mañana estamos firmando 11 países que constituíamos el TPP original, que éramos 12, y quedamos 11 cuando la administración Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo que habíamos negociado durante años. Y la decisión de Chile en ese momento, en el marco de la Alianza del Pacífico, fue convocar a los cancilleres y ministros de comercio de los 11 países, para ver si podíamos seguir adelante con este acuerdo que creemos que es el de más altos estándares, el que va a traer mayor posibilidad de ampliación del comercio, de bienes, servicios, inversión, y en definitiva de empleos. Y, bueno, ese riesgo que tomamos al convocarlos a Viña del Mar el año pasado, ha tenido un resultado positivo, porque todos los países, con algunas reticencias al comienzo, porque muchos pensaban que el acuerdo era inviable sin Estados Unidos en un inicio, concluyeron que teníamos que seguir adelante y dar una señal potente de integración y de apertura. Y creo que ahora, la firma, mañana, en Santiago, donde estarán todos los cancilleres y los ministros de comercio, va a ser una señal en favor de la abertura y de oposición a las medidas proteccionistas, que son muy peligrosas para la mayoría de los países de nuestra región. No solo de la región latinoamericana, sino de Asia-Pacífico, donde son los 11 países firmantes. La apuesta de los tiempos de Barack Obama con este TPP era hacer ese contrapeso con China. Es decir, era una estrategia de la anterior administración para limitar, de alguna manera, la influencia china. Ahora estamos con un TPP-11, un CPTPP, que la ausencia de Estados Unidos para varios de los países firmantes es una ausencia bastante sensible, por lo que representa la aportación del mercado estadounidense en términos de oportunidades, canciller. Es verdad, pero por otro lado, este es un acuerdo que reúne a una población de alrededor de 500 millones de habitantes y 10 trillones de dólares en ingreso nacional sumado, los 11 países. De modo que es un enorme mercado aún sin Estados Unidos y varios de los países firmantes que tienen un acuerdo muy positivo con Estados Unidos desde hace más de una década, donde nosotros exportamos a Estados Unidos, de hecho, productos no cobre en su mayoría, es decir, manufacturas y servicios. Y Estados Unidos tiene un superávit con nosotros. Así que esto no es en contra de ningún país, ciertamente no es en contra de China, porque Chile tiene un acuerdo bilateral con China desde hace algún tiempo que acabamos de profundizar en una reunión precedida por Xi Jinping y la presidenta Bachelet, donde yo firmé con el ministro de Comercio la profundización del acuerdo que ya teníamos. Así que esto es en favor de los países firmantes, en favor de la apertura, en oposición a las medidas proteccionistas y a la imposición unilateral de aranceles que puede llevar eventualmente a una guerra comercial. Son medidas muy delicadas y yo creo que esta va a ser una señal oportuna de apertura y de integración cuando están estas presiones y estas tentaciones proteccionistas. Bueno, el secretario Minucci y en el propio Donald Trump ha jugado y decir una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen los funcionarios, usted lo sabe muy bien, con la idea de que no está totalmente cerrada la puerta, pero también el secretario del Tesoro estadounidense dice, no está en el interés en este momento como prioridad de Estados Unidos acercarse a este grupo de países. ¿Espera usted que en el corto tiempo, en un año, cambie la postura estadounidense o quizá pensar en un China interesado en entrarle a este nuevo proyecto es más viable? Bueno, yo creo que en el corto plazo sería muy complejo visualizar un ingreso de Estados Unidos porque significaría renegociar todo de nuevo. Y ahora ya está esto cerrado, el artículo de implementación ahora requiere que 6 de los 11, lo dice firmantes, aprueben en sus respectivos congresos o ratifiquen en sus respectivos congresos de este acuerdo para que entre en vigor y no veo la posibilidad que Estados Unidos en el corto plazo pueda cambiar de posición porque ellos han expresado claramente que si bien tienen un cierto interés todavía en el TPP como expresó el propio presidente Trump, ellos prefieren los acuerdos bilaterales. Así que en el corto plazo no lo veo factible, pero creo que hay otros acuerdos también a los cuales Chile y los países firmantes nos vamos a dedicar. Por ejemplo, China con los países de ASEAN, Australia, Japón, Corea, están trabajando en el RCEP con la India y eso es un acuerdo muy interesante. Creo que va a tener un nivel de aspiración y de estándares menores que el TPP-11, pero también es un acuerdo interesante que se está llevando a cabo, que está en el curso de negociación. Así que estamos observando todos estos procesos con mucho interés porque lo que hay que hacer es integrarse, crear más comercio, crear más oportunidades, crear más empleo. En vez de levantar barreras arancelarias que nos puede llevar, ya sabemos lo que ha pasado en el pasado. Cuando esto sucede, las guerras comerciales no terminan beneficiando a nadie. Nunca terminan bien. Por último, lo más breve que pueda. Cuando se hablaba del TPP, originalmente teníamos incluso premios Nobel, como Joseph Stiglitz diciendo, este no es un buen acuerdo para algunos de los países de la región. Se lo dijo incluso al presidente en ese momento, Jan Taumala, de Perú. Lo ha dicho en muchos foros. Un mensaje para la gente que hoy teme la llegada de Vietnam, por ejemplo, en sectores como Textil, entre otros que están temiendo que este TPP no viene con ventajas para algunos sectores. ¿Cuál es su último mensaje para la gente que entender que este sí es un buen acuerdo? Para cerrar. Bueno, no es casual que este acuerdo ahora se llame integral y progresista, porque hay elementos importantes que apuntan justamente a que los beneficios vayan para todos. Y se han incluido de manera importante los beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Los temas ambientales, laborales, de igualdad de género. Y se han sacado alrededor de 20 normas del acuerdo original que incomodaban a algunos de los países que habían sido medidas que Estados Unidos había empujado en el acuerdo original. De modo, yo creo que este va a ser un acuerdo balanceado. Un acuerdo que debiera servir a los trabajadores, a sus familias, a los empresarios grandes y pequeños y a los consumidores al final de cuentas. Así que ese es el propósito de este esfuerzo que vamos a firmar mañana en Santiago. Recordamos muy bien los esfuerzos iniciados por Heraldo Muñoz horas después de que Donald Trump anunciaba la salida de su país, de Estados Unidos, de este acuerdo. Y por eso le agradecemos mucho la oportunidad de hablar el día de hoy a quien nosotros identificamos como uno de los artífices de que esto vaya a ocurrir mañana. Gracias, Canciller. Muchas gracias, Gabriela. Hasta luego.